Hola, Erkan. ¿Qué haces? Estoy grabando. En la cámara. ¡Qué miedo! Hoy es el día de la mudanza. Son las... ¿Qué? Son las 8 de la mañana. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya están trayendo las cosas, ya tengo una cara muerta por todo lo que hemos tenido que hacer. Y ya trajeron lo primero de la pieza. Está repisita. Ya todo va tomando forma por fin. Ahí está la cama. Aquí está el mueble. Ahí hay un... ¿Dónde está el velador? Allá en la esquina está el velador. Así que todo ok. Igual en la casa ya todo está tomando bastante forma. Igual falta que el camión vuelva a ir una vez a la otra casa y vuelva a traer más cosas porque son un montón. Pero igual ya todo va tomando más forma. Ya miren, así está quedando. Ahí está la cama. Ahí está el velador. Y acá en la esquina tengo este mueble. Mi idea es comprar unas alfombras, no sé si blancas o de algún otro color porque encuentro que la gris que tengo no se va a ver bien acá. Entonces mi idea idealmente es unas blancas que obviamente se van a ensuciar más pero encuentro que se va a ver muy 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 bonito acá porque con el color del piso encuentro que un blanco quedaría muy lindo. Así que mi idea es poner una acá que este va a ser como el espacio más para jugar de Erkan y acá pienso poner una blanca tapando idealmente toda la alfombra y allá no sé si blanca o de algún otro color que me parezca linda pero quiero llenar de alfombras allá y acá. Ya trajeron la mayoría de las cosas, aún falta que vuelva a llegar para dejar más cosas pero ahora tenemos un nuevo desafío que es que hay unas rejas ahí que es como la puerta y una reja como de protección que no tenemos la llave. Bien, entonces vamos a tener que llamar a un cerrajero para que cambie y nos dé una nueva llave porque definitivamente no se puede abrir, ya lo intentamos. Ahí no se ve pero ahí está la reja. Entonces no puedo pasar para afuera así que ya llamamos al cerrajero y va a venir en un rato más. Mira acá en la cocina tenemos la embarrada porque pedimos sushi para almorzar porque obviamente la cocina no está funcional y comimos sushi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! piezas depende de donde vaya cada cosa pero ya trajeron todo 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 pero ahora nos queda esto que de verdad que no sé es demasiado es todo el link lleno de cosas ya miren así vamos por ahora aquí tengo ropa que tengo que ordenar por acá tengo una caja con peluche acá tengo los juguetes de lerkan que estoy ordenando y igual voy a regalar algunos porque tiene demasiado esa otra bolsa con más juguetes que ahora tengo que guardar y regalar y por acá tengo este que es como el juguete de lerkan unos peluches y todavía faltan un millón de bolsas obviamente en el closet vamos así tengo organizado un poco la ropa de erkan por acá tengo los pijamas poleras manga larga manga corta camisa pantalones largos pantalones cortos y chaquetas y polerones son las 22 15 o sea las 10 15 de la noche y ya tengo por fin casi todo armado obviamente la luz no es tan buena pero les voy a mostrar un poco acá tengo mi mesita de noche en una lámpara que esa de mi mamá pero la voy a tener hasta que me compre una nueva ahí tengo mi velador aquí tengo unos juguetes de lerkan acá está el closet mi ropa ropa de erkan ropa mía lista aunque en verdad igual me falta una bolsa todavía de mi ropa pero ya estamos más o menos listo acá tengo como el sector de juegos de lerkan que me quiero comprar un escritorio entonces en algún momento esto va a cambiar pero por ahora está bien acá tengo este mueble y por acá tengo un poquito más de juguetes de erkan todavía me falta poner una cortina ahí pero ahora mismo porque esta ventana da a un patio de nosotros entonces nadie me va a ver y acá sí ya tengo puesta una cortina que me falta ponerle como la parte de atrás de la cortina pero por ahora está bien se mueren lo cansada que estoy ahora me puse la lucecita de noche para que sea un poco mejor pero igual no se ve tan bien como día estoy súper súper cansada así que ya por fin me voy a acostar mañana igual me faltan algunas cosas que guardar bueno en verdad en general en la casa falta todo que guardar entonces si falta harto pero al menos ya tengo lista mi pieza ya tengo un lugar en donde venir a acostarme y erkan igual eso eso sería todo por el blog de hoy estoy muy 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 cansada si de hecho como vieron partimos el blog a las 8 de la mañana y ya son las 10 y media y recién terminé de hacer la pieza les mando un beso enorme nos vemos en el siguiente vídeo chao chau